Hola, soy Ana. Bienvenidos a mi canal. Qué gusto de tenerlos visitándome por aquí otra vez. Si eres alguien visitando mi canal por primera vez, te invito a que te quedes a ver mi video. Hoy voy a estar compartiendo acerca de los servicios de Aira, la aplicación de Aira, la cual había mencionado en uno de mis videos anteriores. Está súper, súper, súper. Me ha encantado. Es maravillosa. Así es que te invito a que te quedes conmigo a ver cómo funcionan los servicios de Aira. Bueno, pues, ¿qué es Aira? Aira, bueno, primero empiezo por deletrearlo para ti. Se escribe A-I-R-A, Aira. Aira es un servicio más o menos, haz de cuenta, más o menos algo similar como el de Be My Eyes, pero de paga. Es un servicio en el cual te conectas con agentes, personas en vivo. Te conectas con ellas. Son personas que son altamente entrenadas para dar descripción a los clientes que se registran con Aira. Con esto, la forma como te ayudan es, te bajas una aplicación ya sea en Android o en tu iPhone. Sirve para las dos, para Android y para iOS. Baja la aplicación, te suscribes, es de paga. Tiene cuatro diferentes pagos. El básico es de $89 dólares al mes por 100 minutos. Y la forma como te conectas con ellas es a través de la aplicación, pero la forma como ellos miran lo que tú estás haciendo es a través de unos lentes. Por supuesto, si no tienes los lentes, lo puedes hacer del teléfono y ir deteniendo el teléfono como le haces con la aplicación de Be My Eyes. O sea, mis ojos. Pero es muy conveniente con los lentes porque en la parte derecha de los lentes, si los estoy enseñando aquí, se está montada una pequeña cámara. Sí, sí puedes. No sé si los estoy enseñando ahí. Son unos lentes un poquito feitos, muy grandes. Me los voy a poner. De hecho, son tan grandes. Sé que ahora en mayo van a sacar unos nuevos lentes. Espero que estén más bonitos. Estos te protegen contra los rayos ultravioleta. Son un gris oscuro. Y a través de estos lentes, a través de la cámara que está montada aquí en el armazón a la derecha de los lentes, la gente puede ver lo que tú estás mirando. Con los lentes, una vez que te suscribes, te mandan los lentes. Y por supuesto, te mandan dos cargadores para que cargues los lentes. Tienen que estar cargados. Me parece que duran dos horas y media. En la parte aquí derecha estoy enseñando donde está la lente. En la parte de abajo, tiene para que cargues los lentes. Y estoy enseñando el gadget. Es un cuadrito que cabe aquí en mi mano. Un tamaño de uno de esos pequeños, pequeños celulares de antes. El gadget es blanco. Y esta es la forma como te conectas al internet de ellos. Y esta cosa se llama MyFind. Te conectas a AT&T. Y bueno, este tiene que estar prendido. La sugerencia es que el MyFind lo tengas con tu teléfono cerca cuando vas caminando en la calle para que la conexión con su internet esté bien. La forma de conectarte, por supuesto, tienes que llamarles. Conectarte, prender, abrir la aplicación. La cual ya la tengo abierta. Y te puedes conectar otra vez, a través de los lentes. Dice Glass. ¿Qué quiere decir? Lente. O a través del teléfono. Pero es muy conveniente. Si una de las opciones cuando te conectas, claro, es más fácil que pongas tus auriculares, los cuales tengo aquí. O si estás en casa, lo puedes poner en la bocina, en el altavoz, en el teléfono. Las opciones, como te puedes conectar con ellos, por supuesto, para eso son los lentes, para que sea más conveniente cuando vas cruzando la calle, cuando vas de compras, cuando estás buscando algún lugar. Claro, la opción puedes usar tus auriculares cuando vas en la calle, cuando estás en la tienda, porque si lo pones en altavoz en el teléfono es muy fuerte y los demás van a estar escuchando. Pero también si estás en casa, lo puedes hacer con el altavoz, aquí en el teléfono. No tienes que tener los auriculares. Por ejemplo, voy a llamar para hacer una demostración. Ok, so aquí estoy en la calle. Voy a buscar una boutique que he querido ir, pero nunca he ido sola. Entonces voy a usar a Aira para enseñarles cómo funciona. Estoy aquí deteniendo el pequeño parecito que mandaron para conectarme a su Wi-Fi. Y se llama Mi-Fi. Lo voy a prender, tiene un botocito en la orilla. Ok, so I'm turning on the Mi-Fi device that they send, which you're supposed to have it close to your body, you know, in the telephone. I have my glasses, holding the glasses, the Aira glasses, so I'm going to turn those on. And you see, I have long nails, so I have difficulty kind of... Finally, the small button. Ok, estoy prendiendo mis lentes. Estoy prendiendo mis lentes de Aira, los tengo aquí en la mano. Todavía estoy vistiendo mis lentes que uso usualmente. Y este, los lentes habla, me dice cuando está prendido. The Mi-Fi device that I'm holding and showing to the camera, it doesn't make any noise, so we don't know if it's on and off. You actually have to go on the phone and do it. Para el aparatito del Wi-Fi, que se llama Mi-Fi, no se sabe si está prendido o no porque no hace sonido, pero lo puedes ver en el teléfono. El teléfono tiene que estar conectado al... tiene que tener prendido el YouTube. Ya lo tengo prendido. Usualmente se recomienda usar tus auriculares para ir oyendo. También se recomienda, claro, que tengas cerca de tu cuerpo el Mi-Fi. Y claro, los lentes los estás vistiendo. Y eso es para que la conectividad con el internet de ellos, que es por parte de AT&T, este... hay una conexión buena. So, I have my glasses on. I'm going to take all my Ted Baker glasses. And I'm going to wear these beautiful glasses, as you can see. They're not the most beautiful glasses. Ok. Me quité mis lentes, que usualmente he visto de Soul, y me puse mis lentes de Aira, los cuales, como pueden ver, no están nada de bonitos. A ver si inventan unos lentes que sean así a la moda, como de Ted Baker, y le puedan montar la cámara a la derecha para que se vean mejor. Ok. Usualmente se tiene que usar, se sugiere usar los auriculares, los auriculares para que se vaya oyendo, no se vaya caminando más cómodo. Voy a tratar de usar la bocina de mi teléfono para que puedan oír a la gente cuando me va describiendo. Y bueno, voy a aventurarme a ir a una tienda que se llama Rare, en 카메라 de mi teléfono. Vamos a ir a ver a bit later, con las cartas de maña que vean mejor. Vamos a ir a ver otra cosa para que se veste jetzt, los reprim everybody en quien quiera. Sele So I'm going to click on the application Aira and connect, you have the option to connect from your phone or of course from the glasses which I'm going to use, I'm already wearing my beautiful glasses. Ok, entonces estoy aquí, me voy a conectar, voy a hacerle click a la aplicación de Aira en el teléfono y voy a tratar de usar la bocina, a ver si se oye la gente. Bueno claro, si puedes llamar de teléfono, usar el teléfono o tus lentes y dice glasses, glass, entonces voy a llamar de los, del glass. Glass connected, so I'm going to. Hopefully. No hablas español. No hablas español. Ok. No hablas español. Ok, this is my first time using Aira. Wonderful. So I'm wearing my glasses, excited about this. Yes, absolutely. And I'm here with my Guido Capri and I'm not going to use the earphone, I'm going to use the speaker. Do you mind if I say this in Spanish because I have friends who are very interested in using Aira, but they only speak Spanish, that's the number, the reason number one why I ask, I ask if you speak Spanish. And I'm doing a video to show them. Oh, I see. No, but I can see if there's anyone, I think that we have agents on right now that do speak Spanish. Uh-huh. If you would prefer to call back and get a Spanish-speaking agent. Uh-huh. Well, no, I can, you know, just do it right now, but if you don't mind, I'm going to be saying whatever you tell me in Spanish. Yeah. Well, sure. Sure. Ok. Ok, so I'm here very close. I'm very close to my, this is, you know, once again, this is my first time using Aira. I just did my first two calls to set up the whole thing. Sure, your onboarding process. Yeah. So, I'm going to say it in Spanish if you don't mind. Ok, entonces, esta es mi primera vez llamando a Aira. Ya llamé las dos primeras veces para arreglar todo de cómo funciona. Y aquí tengo a una de las agentes que se llama Morgan. Y, bueno, es la primera vez que la voy a usar. I'm close to my job and there is a store that is called Rare by Goodwill. And I'm here with... It's called Rare? Rare by Goodwill. Ok. And I want to see if you can help me find it. Absolutely. Ok. I just pulled it up here. And are you walking or driving or taking public transportation? No, I'm actually walking. I was told that it's very close from here. I've never been there. Yes, it is very close. Ok. I'm pulling up those directions now. Ok, so it looks to be about a three minute walk. So, not far at all. So, we're going to head down South Clementine Street and then we'll turn on to Broadway. And then we'll run right in to the store Rare. Ok. Entonces, chicos, estoy aquí con Morgan, una de las agentes. Le estoy diciendo que voy a ir a una boutique que se llama Rare by Goodwill. Que está muy cerca de mi trabajo. Me está preguntando si voy a manejar o voy a caminar. Le estoy diciendo que voy a caminar. Estoy aquí con Capri, mi perrita guía. Como ella tiene... Bueno, está... Puede verla... Tiene mapa. Usa el mapa de Google. Y puede ver en donde estoy parada. Ya localizó el nombre de la tienda donde voy. Le di el nombre de la tienda. Y bueno, ya me dio más o menos direcciones. Me dijo que me voy a ir al sur de la calle que se llama Clementine. Y después voy a ir a la calle Broadway. Y bueno, vamos a empezar. Ok. So, I'm here with my guide dog. So, I'm gonna just continue going, right? Straight ahead. Ok. If you will actually put your chin to your chest just slightly so that I can see your path a little better. Perfect. Ok, yes. So, based on my map, I think we went to cross the road now because there is a crosswalk available. Ok. 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 It's accurate that you have crossed. The wrong way I think. The wrong way, I think. It's not on the bridge stream. You see that there is a bridge right in front of the hill. And you're gonna turn to the left. To the left? Uh-huh. So, we're not gonna . Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Right, 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 right. Perfect. Okay, forward, forward. Ok, entonces ella me va diciendo que está mi derecha, salidas, me está diciendo que aquí está el correo. Me ha dicho que baje un poquito la cabeza para que los lentes puedan ver lo que estoy. Para que ella pueda ver dónde voy caminando. Seguimos a la otra parte de este parque, parece que está en el medio de la parque, pero quizás está en el medio de la parque, quizás es un poco extraño, pero quizás está en la parte de este parque. Entonces, voy a mantener mi atención a la derecha, porque estamos, de nuevo, pasando por la parque de la parque. Ok, entonces vamos a ir a la derecha, entonces voy a ir a la derecha para ver si puedo identificar la parte de la parque. Como dije, la foto dice que está en el medio de la parque, así que debe ser una entrada de la parque, y parece que está en la derecha, y alrededor de 5 metros. Hay una derecha que podemos hacer, y quizás está en este parque, aquí. Así que hay una estructura de la parque, aquí, arriba. Sí, la parque de la parque es a la derecha, y si te pones tu pies en tu pie, porque podemos ver la parque un poco. Ok, y vamos a ir a la derecha un poco de la parque a la derecha, para evitar que la parque. Ok, ok. So, all along your left-hand side, there are trees and black poles, kind of scattered around this business area. And it looks like to your left is the Wells Fargo bank, but where the rear by Goodwill says, it's actually to the right. So we're not going to go to the left, we try to do that as Wells Fargo. It'll be good if you want to go to the right. To the right? So, so, yeah, I'm back to the right. And it looks like there is a window and perhaps a front door that I've identified on the right-hand side. So if you want to go to your right, it's your 3 o'clock. And again, if you'll put your chin to your chest so I can see the path in front of you. Okay, yeah, so it looks like there is a storefront here. If you will go to the left, let's see if I can identify that door. Okay, yeah, so it looks like where you're facing now, there is a door in between us. There is several trees and a light post. But we need to go forward and to the right about. Yeah, so... Okay, so it looks like, do your right, are those doors? Oh, no. Ah, so this is a clothing store to the left. There is no signage that I've seen so far, however. Okay, so we need to find the entrance to the store. So you can either go forward, I can turn right to see if it's on your right-hand coming to the building. Yeah, let's see if no door's there, okay. Let's see, uh, maybe here to your right? No door still. This is a clothing store, so I know that we're closed. I just don't know where there's entrance to this. Ah, okay, I think I like it here, it's rare, it's not a door for a thing. Okay, it's on your right-hand side. Is it on your right-hand side, the door? Yeah. Okay, so... It looks like a pull handle. Okay. Let's see, to my right or left? Oh, to your left. To your left? Okay. Oh, I think we're standing right in front of the door now. Yeah. Perfect. Okay. Okay, so we must be... You must be here? Yes, you are in Rare by Goodwill now. Okay. Okay, thank you so much. Thank you. You're so welcome. Have a great day. Gracias. Yes. Aquí finalmente llegué a la boutique que buscaba, que se llama Rare by Goodwill. Y bueno, la chica que me contestó, claro, están usando el Bamba de Google. Está un poco limitado los grados. Entonces, durante la caminata me decía que mantuviera mi barbilla un poquito pegada a mi pecho para que ella pudiera ver dónde iba caminando. Bueno, fue interesante. Para ser la primera vez, bueno, encontró el lugar. Funciona. Sé que pronto van a tener un... Van a mandar nuevos lentes, los cuales van a tener más vista, lo cual va a dar más visibilidad, ¿no? Para que ellas puedan ver. Claro que funciona para esas situaciones donde de verdad uno está perdido. No le tuve que decir la dirección del lugar. Le mencioné el nombre del lugar que buscaba a la boutique y la encontró inmediatamente sin que le preguntara la buscó en su mapa. Y me dio la dirección y inmediatamente me dijo, así es como nos vamos a ir. Vamos a seguir esta dirección. Anyway, that was interesting. So I'm gonna continue going to different places and sharing about, you know, my upcoming interactions with Aira. Bye. Bye.